Comenzamos con una noticia que hemos tomado conocimiento. El día domingo se compareció en sede de la comisaría de Distrito Cruz Alta el señor intendente municipal de esa ciudad, me estoy refiriendo al señor Marco Bicet, el cual denuncia en carácter de contravención, dando cuenta que en momentos en que transitaba por distintas arterias de esa localidad con motivo de las elecciones que se estaban llevando a cabo en todo el ámbito de la nación, bueno, y en este caso en la localidad de Cruz Alta, para en momentos en que estaba marchando con la camioneta de la municipalidad, sobre su costado comienza a circular una motocicleta conducida por el joven Mikaïa Pavecich. Este le comienza a reclamar al intendente algunas multas que tenía, comienza efusivamente a decirle que le saque las multas, el intendente, según lo declarado, le habría dicho que la única forma era de pagar las multas para que le habiliten nuevamente el carné de conducir. Este insistía efusivamente, siguiéndolo hasta el domicilio del señor intendente, siendo ahí que cuando se detiene en la marcha con su camioneta, este colisiona la misma. Bueno... O sea, la moto chocó a la camioneta. Sí, la moto colisiona a la camioneta. Allí el intendente puede notar que este se hallaba en aparente estado de ebriedad, el joven Mikaïa, bueno, es así que decide retirarse y llegarse a esta sede policial donde realiza esta exposición. Bueno, una vez tomada esta cuestión de la denuncia contravencional del señor intendente municipal, ya ha prestado el personal policial en busca de Pavesich, es que este se hace presente en la sede policial, donde formula también una denuncia penal contra el intendente municipal, dando a conocer el similar relato, pero este da versión de que cuando llegan al domicilio del señor intendente, continuaban con la discusión y este le aplica un golpe de puño en el rostro, lo que le implicó unos siete días de curación. ¿La policía pudo constatar el estado de ebriedad o no del joven? No, el personal policial no ha podido constatar la situación que él mismo estuviera en estado de ebriedad. El día de ayer nos informan desde la comisaría de distrito, Corral de Bustos, haber dado inicio a actuaciones sumariales del carácter judicial, de oficio, al tomar conocimiento por parte del personal médico del nosocomio local, donde se hizo presente en horas de la madrugada la joven Viviana Camejo, de 31 años, con domicilio en esa localidad, la cual habría ingresado, siendo trasladada por Hugo Daniel Farías, de 32 años, su concubino, quien la dejara allí internada, dando a conocer Farías, que había sufrido un accidente de tránsito. A posterior, como te digo, esta habría manifestado que era otra la situación, que ella a las tres de la mañana se dirigió con su concubino hacia la zona rural, donde ella acompañaba al mismo, ya que éste decía que iba a un trabajo de sereno a la zona rural y en la zona suburbana, como a unos dos kilómetros al norte de la localidad, detiene la marcha el concubino, el señor Hugo Daniel Farías, y golpea a la concubina con un elemento contundente, ella al parecer refiere que sería un martillo, le da varios golpes, uno de estos golpea en la cabeza, lo que le hace perder por minutos la conciencia, luego reacciona y le pide a su concubino que la traslade al hospital, y bueno, fue así que se realizó este traslado hacia el hospital por parte de Farías con su concubina, quedando como en un acuerdo que iban a decir que era un accidente. Bueno, a posteriori, dado conocimiento de esta circunstancia, el señor fiscal de la ciudad de Corral de Bustos, desde ese ministerio fiscal se ordenó la detención del señor Hugo Daniel Farías, y la imputación como supuesto autor de homicidio en el grado de tentativa, ha quedado detenido a orden y disposición de ese ministerio fiscal, y se encuentra alojado aquí en sede de la departamental Marcos Juárez, en la alcaidía de la comisaría de distrito. Hace mucho que venía sufriendo estos problemas la mujer, ¿se pudo saber algo? No desconozco esta situación, como cuál ha sido lo que ha motivado esta agresión, seguramente que es materia de investigación, ya que me informan desde Corral de Bustos que las actuaciones sumariales se encuentran aún abiertas en la etapa investigativa para determinar si hay otros elementos para agregar a la causa. El día de ayer nos informan desde la subcomisaría Los Urgentes haber tomado conocimiento de un accidente de tránsito, esto a las 11 y 45 horas, allí personal policial pudo constatar que en calle Bartolomé Mitre se hallaba una persona herida, Francisco Van der Braver, de 82 años, este lo hacía en una bicicleta con sentido de sur a norte, por calle Bartolomé Mitre, se detiene en su marcha, en intersección a ruta provincial número 6, dispuesto a atravesar dicha ruta, por detrás y en mismo sentido lo hacía un tractor para mecánica, cargado con arena, por causa que se tratan de establecer que este tractor atropella al ciclista, supuestamente la pala mecánica le habría quitado la visibilidad, no lo vio, y produjo este accidente que una de las ruedas pisara una de las piernas del ciclista, lo que es rápidamente asistido por bombero voluntario y trasladado aquí a Marco Juárez, fue internado en la clínica sudeste, en horas de la tarde, a las 18 horas, comienza una intervención quirúrgica, lamentablemente, es allí donde deja de existir el señor Francisco Van der Braver. Prato.